Bueno, y este incidente no quedó acá, porque luego también el abogado habló en nuestro fanpage, en la noticia, en el canal. Así es, desde la comisaría de Grocio Prado, el abogado habló y explicó un poco qué es lo que había ocurrido. Así es, porque nosotros, creo yo, deberíamos de saber qué es lo que habría ocurrido en este momento cuando se detuvo a estos jóvenes. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado de los jóvenes. Yo he sido un malentendido con mi persona, nunca he estado involucrado en este tipo de cosas. ¿Cuál es su nombre? Emerson Fuentes. Emerson Fuentes. Bueno, yo recibo una llamada de un usuario que me dice que necesitaba hacerme una consulta sobre el tema de un predio. Ajá. Un tema civil. ¿Entiendo su profesión? Obviamente. Entonces me llaman... Vamos a... Vamos a para el lado de la comisaría, doctor. Me llaman desde el día de ayer. Desde el día de ayer me estaba llamando para hacerme una consulta porque tengo estudios de maestría en lo que es derecho civil. Conozco mucho el tema de predio. Ajá. Entonces a esta persona que me llamó le habían recomendado a mi persona. Entonces, es más, su número de la persona no lo tenía ni registrado. Porque no... O sea, es un cliente nuevo. Y yo le digo que no podía el día de ayer. Entonces el día de hoy, en la mañana, me llaman nuevamente que por favor queremos hacer una consulta porque posiblemente estaba existiendo abuso de autoridad, posiblemente ellos estaban en posesión de un predio y querían saber, pues no, cuál era la situación legal. ¿Qué es usted? Entonces yo le digo que no podía en la mañana. En la noche no pude. Ayer en la noche no pude. Hoy en la mañana tampoco no pude. Y al mediodía me vuelven a llamar con insistencia y le digo que, bueno, que en realidad en mi domicilio lo están pintando, están arreglándolo. No podía atenderlo, ¿sabes? En todo caso yo salgo para allá, le digo, voy donde usted se encuentra, voy para hacerle la consulta. Porque casualmente salí en mi moto porque iba con mi esposa y iba a hacer compras en maestro para la casa. Entonces yo salí muy rapidito y dije, cuando estoy ahí, he prestado espacio de 20 minutos explicándole a los señores, no, yo, explicándole todo lo que es el tema legal, no, que es un delito de usurpación, que es la posesión, que es todo eso, explicándole a ellos. Alcándonos a qué, los delitos de comisiones. Y todo, le decía, tiene la responsabilidad, las consecuencias, está explicándole. Entonces, en eso que yo estoy terminando ya porque ya me tenía que ir a mi domicilio con mi esposa, ya me iba, llegan los efectivos policiales en camionetas y yo estaba fuera del predio, cuando ya me estaba yendo, yo estaba fuera del predio incluso y ya chapo la de la DNA, sino que yo estoy con polo, estaba con polo, pensaba que era un invasor hermano. Doctor, disculpe la pregunta, pero de acuerdo a sus conocimientos jurídicos, usted como conocedor del derecho, cuando han ido a detener a los ciudadanos, ha habido, según para usted la pregunta, algún tipo de exceso por parte de la policía? Sí, sí. ¿Ha habido exceso? Yo fui testigo, no fui testigo directamente que sí hubo, porque a mí también contra mí lo quisieron hacer, pese a que yo me identifiqué con mi carnet de abogado, con mi DMI, me identifiqué, agarraron, ya se me se da la fuerza, yo le digo, no se preocupe, yo soy abogado, yo voy a ir, al otro señor lo agredieron, a los otros detenidos lo agredieron, sugieron, yo le digo tranquilo, le digo, esto se va a esclarecer, sobre todo porque, para suerte, en los pedajes de Jamaica, donde yo llegué para, porque no conocí el lugar, a esperar a los señores, hay cámaras de videovigilancia, yo tengo cámaras en mi domicilio, se ve la hora que yo salgo, entonces, en ese momento, los efectivos que me intervinieron, alegaban que yo era el cabecilla, me echaban un botón a mí, imputando cosas que no venían al caso, obviamente, y para mí fue vergonzoso, porque ya estaba en calidad de detenido, para mí, para mí fue vergonzoso tener que llamar a un colega, para que venga a patrocinarme, pagarles ese sonorario, porque solamente me está llamando, simplemente porque había cometido un error, y yo le estaba explicando a ellos, cuál era el motivo de mi presencia, yo tengo mi domicilio propio, tengo mi casa, entonces, estando ahí, acá, yo presencié directamente que el comisario lo agredió a un muchacho de casaca negra, usted señala directamente que el comisario habría agredido a alguno de los detenidos, yo estuve ahí porque yo estaba con los tres detenidos, a mí no me embarrocaron, pero a ellos sí me embarrocaron, hay un abuso de autoridad por parte de los efectivos, hay un abuso, incluso hay otro señor que está golpeado, al señor, o sea, usted denuncia que han sido agredidos aquí en la comisaría bueno, no queremos culminar ese primer bloque del programa, vamos con las imágenes de lo que ocurre en esa look de chincha, donde los pacientes están largas horas para atenderlos, los atienden luego de una hora cada paciente, o sea, una hora, imagínense, pero yo no hablo por locura, vamos a ver cómo los videos, las fotos, hablan por sí solas, denigrante, cómo la gente les ruega para que los puedan atender, vea ese video que nos envían desde dentro, los propios asegurados de esa look de chincha, vamos a verlo. Gracias. 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 De la mañana la gente reclamando acá, solicitando ser atendidos. Ya hemos dicho todo ya, esa luz de chincha no va a cambiar hasta que no corten de raíz esa mala atención que hay No corten de raíz a funcionarios que a veces de repente están trabajando, están ganando su dinero pero no trabajan como debe ser Es la pura verdad y no hay una atención adecuada a nuestros pobres asegurados, que triste realmente Vamos a culminar nuestro primer bloque, no olvide que el número de whatsapp del canal está activado 958-521-888 Repito, 958-521-888, además no olvide que puede descargar del Play Store Chincha TV y ténganos en su celular las 24 horas del día Ya lo sabe, descargue, vamos con ese flyer que se ha hecho porque Visual Creativa La Academia inicia nuevos talleres de oratoria este 19 de junio ¿Quieres estudiar oratoria? Ahí está, de repente hay un ambiente muy bonito, medios audiovisuales para que puedas desarrollar tu comunicación Estudia oratoria con Visual Creativa La Academia, ahí está el flyer Este 19 de junio hay turnos lunes, martes, miércoles, toda la semana, jueves y viernes para que estudies oratoria para niños, jóvenes y adultos Ubícalos en calle Grado 547, primer piso, al costado del IGNA o también al 985-354-696 Domina tu mente, supera tus miedos, taller de oratoria en Chincha Aprenderás a prepararte para una presentación en público, entonación de la voz, postura Podrás identificar tus muletillas y tics nerviosos Además, cómo persuadir al auditorio Inicio del taller de oratoria en Chincha Inicio inmediato Ubícanos e inscríbete en calle Grado 547, primer piso, Chincha Alta Informes al 985-354-696 Y recuerda, todo está en la mente, tú tienes el control Taller de oratoria en Chincha, con Visual Creativa La Academia Ahí está Visual Creativa La Academia Y les cuento además de que Mundo Bebé Chincha tiene los mejores productos para tu bebé Esto es lo que vende, Mundo Bebé Chincha, veamos En Mundo Bebé Chincha, el lugar perfecto para el engreído de casa Línea Bebé Mecedoras originales para tu bebé Caminadores Gimnasios Accesorios en general Y de todo para tu bebé en Chincha Ubícanos en Galería Jesús el Nazareno Tienda 47, Chincha Alta Nuestros productos son seguros e innovadores para niños Ubíquenos en nuestro fanpage O al WhatsApp 985-354-696 Mundo Bebé Chincha El lugar perfecto para el engreído de casa Bueno, Mundo Bebé este 2 de junio tiene un gran sorteo para todos los seguidores y seguidoras de su página de Facebook Y te cuento de que este 1 de junio Mundo Bebé estará más cerca a ti Ya pronto en redes sociales se enterarán, me dicen todo el equipo de Mundo Bebé En qué lugar estará ubicado ahora Mundo Bebé Chincha Cerquísima, en el centro de la provincia Para que no, de repente no te pierdas, está cerquísima, me han dicho Así que ya lo sabes Pronto, nuevo local, nueva tienda de Mundo Bebé Chincha Nos vamos a la pausa comercial, primera del programa No se muevan Venimos con más, obviamente, aquí en nuestro noticiario Pausa y regresamos No se muevan Botica y perfumería de Arcángel Dedicados a tu salud Servicio delivery gratis en Chincha Quédate en casa, te llevamos lo que necesites Estamos contigo Botica y perfumería de Arcángel Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 O al 962-23-1707 ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta Costado del Poder Judicial Botica y perfumería de Arcángel Dedicados a tu salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!